A ver, Molusco, para que tú veas las escuelas en el comunismo, para que tú veas las escuelas que tú dices que en Puerto Rico los muchachos no tienen ventana, no tienen escuela, no tienen pupitres, no tienen tiza. Bueno, yo quiero que tú me digas si las escuelas en la isla cárcel comunista cercana a ustedes, a donde van políticos de ustedes a aprender, si esto es un ejemplo a seguir. Por ejemplo, mira para acá, Molusco. La culpa de esto, los comunistas dicen también que la tiene Estados Unidos, pero son ellos los que han destruido todo. Y esta tiene todavía el techo. Hay otra donde caen pedazos de techo arriba de los pupitres. Hay otra donde las pizarras están cortadas a la mitad y es un pedacito de pizarra así. Mira, Molusco, cómo se mueven los cubanos de a pie en el transporte público revolucionario. También culpa de Estados Unidos. La misma culpa que tú le echas a Estados Unidos en Puerto Rico. Bueno, mira, mira para acá. Mira qué comodidad. Oye, son reclinables. Esta es la nueva generación de transporte público, el que no ha llegado todavía a ninguna parte. Ya está en Cuba. Asientos reclinables. A ti te parece, Molusco, que la solución para toda la corrupción política en Puerto Rico, para todas las necesidades que tiene el pueblo puertorriqueño y que tú conoces mejor que nadie porque tú eres un digno representante de tu gente y eso nadie te lo puede quitar y pones el pecho y te fajas por eso. Algo que habla muy bien de ti por tu compromiso social. A ti te parece que ustedes viven peor que los que no son estado libre asociado. Mira al pueblo cubano correteando detrás de un camión que trae lo que lo que ellos no saben que trae, pero trae algo de comida. Y esta es la manera en la que tienen que corretear detrás de un camión con un chofer hijo de la gran puta, que no le importa que los viejos, que los niños, que la mujer embarazada tengan que corretear para conseguir algo de comer. Tengo más, Molusco. Tengo más para ti. Tengo una embarazada prostituyéndose en las noches de Cuba. Yo quiero que tú me digas si esto también puede ser causa de que nosotros vivimos en el comunismo y en el socialismo que a ti tanto te gustaría que llegue a Puerto Rico. Miren esta triste historia, caballero, porque cuando pensamos que lo hemos visto todos siempre, la realidad miserable del pueblo cubano lo supera. Mire aquí. ¿Tú vas solo? Sí. No es real. Vamos a hacer real. No quiero. Cómprame. Tu casa. Cuidado. ¿Cuánto años tienes? 21. 21. ¿21? Sí. Qué mal, mi amor. Qué mal. ¿Tú vas solo? Sí. Sí, me voy a ать. No sé. 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 Let's get down. Let's get down. Oh, sí, es real. Sí. Oh, mi baby. Chame a muerte. No. No. ¿De qué? Muchas gracias. ¿Pena, vergüenza por un pueblo que ha perdido todo y lo ha perdido, se lo han arrebatado todo y se lo ha dejado arrebatar todo? ¿O qué piensa como tú? ¿De verdad tú crees que la solución de Puerto Rico es desprenderse de Estados Unidos? ¿De verdad? ¿Y convertirse en esto? ¿Y vivir en estas condiciones y poner al pueblo puertorriqueño a vivir en estas condiciones? ¿De verdad? ¿Por qué tú crees que la gente va en balsa para Puerto Rico o para Estados Unidos? ¿Por qué no sale ninguna balsa de las costas puertorriqueñas para esconderse en Cuba? ¿Por qué tú crees que la gente arriesga la vida de esta manera? Esto fue un video tomado desde un crucero. ¿Por qué, Molusco? Yo creo que tú, tú tienes que chocar de frente con la izquierda mugrienta. Tú tienes que vivirla. Tú tienes que pasar el hambre que se pasa en el comunismo. Tú tienes que sentirte sucio. Como se siente la gente que sufre el comunismo. La gente como tú, Molusco, merece vivir la experiencia, pero en grado superlativo, hermano. En grado superlativo. Mira un grupo de turística de esos pirofáuticos como tú que no hacen caso a las advertencias y van a la isla miserable. La isla de los esclavos. La isla donde el pueblo calla y llora. Mira este video que da la casualidad. Había una tiktoker, una youtuber grabando un contenido y ocurrió un robo a un grupo de turistas. El nivel de violencia va encrescendo. El nivel de degradación social va encrescendo. Mira a esta gente que no tienen pasaporte americano por nacimiento y no pueden venirse a refugiar a Estados Unidos. Mira a esta gente que tienen que hacer cualquier cosa para seguir sobreviviendo en esta isla libre y soberana. Según la izquierda que tú tanto aplaudes. Mire para acá. Y ya desde la calle El Empedrado, que es donde está la bodeguita del medio, allá donde ustedes ven, toda la calle es de adoquines. Una cosa tradicional de La Habana vieja. Salimos aquí a la plaza de la catedral. En este momento tuve que parar de hablar porque me di cuenta que unos cubanos, incluyendo una mujer, le sacaron un teléfono del bolso a una extranjera. Y miren lo que sucedió. ¿Quieres escuchar? ¿La mochila abriesa? No, no estaba abriendo. No estaba abriendo. ¿Se me vino encima? ¿Se me vio? 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 No, la mochila abriendo. ¿Se me vio? Le me dio unuto. ¿Se me vio? Se me vio. No había ningún policía cerca. De nada mismo. Mi gente muchos suscriptores me han preguntado cómo está la seguridad actualmente en Cuba Y se dio el caso que pudieron ver en este video Que uno de los motivos por los que más se roba son los celulares Ya que aquí son muy difíciles de obtenerlos Después de los venden por el mercado negro Y se supone que un extranjero debe andar con un buen celular Que ustedes saben puede costar hasta mil dólares Y ya desde la calle el empedrado que es Ahí está el robo en vivo Tengo un video que se me fue ahora No lo encuentro Voy a ver si lo encuentras en TikTok Luis Es de un cementerio en Cuba Un hombre reportando desde un cementerio Lo tenía aquí y se me fue Mira Para Molusco y para usted Ayer hablamos del muchacho asesinado Que es por robarle la moto Mira el velorio Mira el entierro como fue Mira las condiciones en las que están los cementerios Los cementerios completamente Las tumbas abiertas Con las cajas Con todo Con los cráneos Con los huesos de la gente Es todo Es toda la degradación humana Aún hasta después de muerto Es la asquerosidad Convertida en sociedad Donde si no vales nada vivo Menos muerto Donde si nadie te quiere vivo ¿Qué carajo te van a recordar Después de partir? Qué vergüenza Qué tristeza Ojalá el pueblo cubano Se sacuda Cual perro sarnoso Con pulga De toda esta mugre Que tú añoras Tú añoras Mi querido Molusco Que dirija Puerto Rico Mira los cementerios comunistas Dime si en Puerto Rico Las personas fallecidas Tienen este final Este ultraje Óigame Hasta en la antigüedad Desde que el mundo es mundo A los muertos se les dejaba descansar En la antigüedad Los peores delincuentes Eran los profanadores de la tumba Hoy por hoy Los comunistas viven así Y el pueblo carnero Que aguanta callado Y hambriento Termina así En una bolsa En un nylon Tirado a la interperie Han permitido Durante Toda la vida Que los traten Como animales ¿Creen ustedes Que le van a dar Un final digno? Si no has vivido Con dignidad Tampoco Morirás dignamente Mire esto Señor Molusco Usted Y todos los ignorantes Que siguen Abogando por la izquierda ¿Qué es lo que le van a dar